pero qué bonita me veo aquí mi limón y así aquí si uno se ve bonito no es como en youtube en youtube no hay filtro mi limón y ahí me gustan hasta las razas y hasta lo que no tengo me lo ven ustedes allá lo que pasa es que está de castigo mi limón y está de castigo una semana no puede ya les a jugar no puede nada porque uno tiene mi amor a los hijos si tú no te le pones fuerte ahora con mi padre y mi abuela cuando estaba en el campo y uno se le pone fuerte a estos bichos de asimio mi limón y si usted no se le pone fuerte a estos ellos quieren hacer qué cosa ellos quieren pero no 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 conmigo no entonces resulta contesten que la semana pasada mi limón es yo le doy permiso lo único que yo me gusta es que ella me hable de la verdad que no me hable mentira y también otra cosa que yo le digo a mi hija si usted va a jugar en casa de pues yo a mí no me gusta que ella vaya a jugar más en casa no me gusta mucho que vaya a jugar así en casa de que ve no si un ejemplo te vaya al parque usted si a ese parque que usted vaya a jugar spiel plat en 2 si usted va a jugar en ese parque usted vaya a jugar a ese parque no se vaya a otro parque porque ahí me molestó saben porque si algo pasa y tú estás buscando tu hijo y tú no sabes y si empiezan a hablar de mentiras si alguien le hace algo y ese hijo te empieza a la mentira eso no es tiempo eso es muy importante de que usted acostumbre a sus hijos a que no esté hablando mentira mi limón y yo quería como decirles a ustedes para que también ustedes yo sé que ustedes hay más que yo pero todos vamos aprendiendo porque así quizá ustedes ven esta loquita sin pero es una buena madre se está riendo de que si una toalla que se puede coger una toalla para ello no si ella viene a jugar que trae una toalla en su casa y antes no hay pero se te venga mi niña que hermosa tengo mi niño un pelo así hoy la llevé a hacer de su control la doctora que es que la está chequeando desde que ella nació y cuando la verdad si tan grande dice ay qué linda qué hermosa que hay yo estoy tan feliz de que la historia que es de que le estoy cuidando porque mi niña es bonita en dios y nada entonces yo mi limón es lo que quiero decirle es me emociono cuando uno está hablando de sucio como que se emociona ahora están haciendo ruido ahí arriba lo que pasa es que estoy en la terraza mi limón es que ustedes saben pienso que me voy a mover de aquel lado si sigue el ruido me muevo de aquel lado vamos a ver qué pasa me voy a ir a este lado No voy a espelgarlo. Chapeco. Vienen para acá miremos porque estaban Estaban Como Pero no tenes nada que se supone Mami, ¿no te habéis visto mi esposa? No, no te habéis visto mi esposa Me he, he, andes No, no te habéis visto mi esposa no sé no y ni que ni que no es más nada su parte y me estoy preguntando que si ella ha jugado otra vez con esa niña porque ella tiene una o sea no sé cómo le dicen los niños se le pegan así a sí mismo en la escuela y es bien sociable igualmente que su paz que su madre es tocar uno es bien sociable y los niños se pegan así quiero jugar y esto bueno tiene la mezcla latina aunque no sea dominicana 100% pero tiene la mezcla y nada mi limón tuve que moverme usted le dieron quién qué incómoda estaba de aquel lado por qué ruido son bien caradas la música no me funcionaba entonces no pero nada vamos a ver no sé que se conecte conectarme un poquitico de este lado no me importa porque ustedes saben que este estucarón es bien creativa y es positiva así que ya ustedes está mi limón yo hice este directo mi limón es en mi página de mi canal de youtube donde estuve hablando al respeto de unos cuantos artistas también estuve hablando pues al respeto de pique de shakira pues que ya quiera shakira pues están diciendo que ella no están diciendo es de shia clara shia y pique siempre la comparadera ustedes saben que eso siempre va a existir pues están comparando a están diciendo que clara shia es más bonita que shakira entonces yo le voy a hablar un poquitico por aquí porque está en vivo lo voy a dejar entonces lo que yo dije que siempre tienen que estar con esa medita comparaderas y ya me dejaron y yo digo que cara shia es bonita pero no es que vamos a decir que shakira no es bonita shakira es bonita que quiera puede estar con el hombre que ella quiere porque yo es quiera es fecha aparte de eso de que es fecha también tiene su bigullo o sea he visto muchos comentarios porque yo no sé que lo que la gente tiene que los años que esto como que nadie se va a poner viejo sí pero que clara si es más joven que shakira y que tiene que ver que tiene que ver tú algún día tú piensas que tú va a estar siempre joven o sea que esto siempre va a estar joven claro eso mismo porque no me voy a no me voy a deviar azúcar uno todos en la vida hemos tenido esos años y esos esa persona que tienen una cierta edad que quizá tú no la tienes yo no la tengo un día tú la vas a tener y más como el tiempo que yo siento que está pasando así como agua o sea quien ha bien aventurado como yo siempre he dicho a ustedes milimones bienaventurados el que tiene una edad el que llega a una cierta edad porque la gente que tú dice guau pero esta persona no es mayor y hoy en día ya no está aquí en la tierra si se han ido de este mundo es verdad se han ido de este hermoso mundo dios se lo ha llevado por las circunstancias quizás se han ido por una situación por una situación de salud yo se lo ha llevado y se lo ha llevado sin embargo hay más personas que dios le da el chance a que esa persona puedan seguir viviendo puedan seguir disfrutando de la vida del mundo le dan más años pero no todo corren con esa misma suerte de llegar a una cierta edad con un batón como dije yo con el vídeo la otra vez me voy a parar porque estoy cansada de estar sentada entienden no es todo bienaventurado bienaventurado milimones el que llega a una cierta edad entonces yo sé que todos todas casi la mayoría de la persona cuando han tenido una edad que son joven quieren creerse como que nunca vamos estar como que nunca van a como que piensan que nunca van a ponerse para tener una cierta edad y la realidad es que todo vamos a ver qué bonita me veo pero no se me vean más bonitas y como en persona porque yo sé que estos filtros y tengo citó pero si yo me viro en el espejo del pecho así como un colorcito y como lo tenía este color así como que yo tengo un bikini parecido así hay de este cuerpo se me ve hermoso espectacular lo que quiero decirle es mi limón y que nada hay que darle gracias a dios por todo no es da porque nunca te puedes creer tú que porque tú tengo una cierta edad tú puedes pensar que tú eres mejor que otra persona porque si esa persona ha llegado a una cierta edad tienes que darle gracias a dios porque a lo mejor tú tienes menos edad tú no sabes si tú va a llegar a esa cierta edad que tiene esa persona y otra cosa que quería hablar de mi limón es con respeto de pique y de clara chía pues si ya subieron esta foto todos bueno en la historia en la historia le dejé le dejé la foto y el link o sea ahí van a ver la foto de los temas que yo estuve hablando y también en mi canal youtube pues cuando dice el en vivo pues mostré y voy mostrando de otro tema que estaba hablando de Kashi y de otra chica la que supuestamente pues dice ella que han subido la foto y de lo que dijo según Santiago Márquez que había pues una colombiana entonces esa chica dice que ella no era la que estaba ahí o sea ella dice que es que la están confundiendo que ella no estaba en Miami que ella tiene mucho que no está que o sea que no ha salido de Colombia entonces la están confundiendo a esa actriz pero es lo que muchas personas mucho comentaron que han dicho porque entonces hasta hasta ahora que sepa yo o de momento todavía no ha salido a hablar no ha salido a hablar pues al enfoque o sea vamos a esperar pero ella dice que fue una persona que le subió la subió en su página o sea la subieron y los seguidores pues al enfoque van a como a dejar el comentario no agradable y todo eso ella es una actriz así va la red de milimones y ustedes saben también otra cosa que yo quería hablar con respeto a los fronques Santiago Márquez el milimones en esa situación cuando él estaba yo vi un video que él subió de cuando estaba jugando Messi que él estaba pues ahí con el teacher pues de Messi y la verdad se tiene que decir había muchas personas que si le negociaban pues a Santiago Macías Santiago Matías una foto y esto y esto o sea se eh ustedes saben que yo soy realista milimones o sea a mí eso me hace entender de que Santiago Macías es también bien querido y la persona pues si le tienen un cierto cariño porque yo veía como la persona que me decían ven vamos a tirar una foto Santiago Matías o sea es bien conocido y no solamente eran había más personas extranjeras como de Colombia, Venezuela, que otro país de Argentina y de muchos países más que no solamente eran de yo pienso que los que decían déjame tirarme una foto eran muy poco de IRB con respecto a lo que ha pasado Mirimones de Tecashi y a lo que supuestamente a lo que dice que Tecashi le mandó a a a Daniela Uta ¿saben? eh a lo que dice que él tenía prueba pero de momento no hemos que sepa yo si ustedes saben dígame en su comentario que ustedes piensan de momento no hemos escuchado decir de que pues Santiago Macías eh ha seguido hablando al tema respecto al tema según supuestamente vuelvo y digo escuché por ahí que dije que como que dijeron una página fue por ahí que dijeron de que como que supuestamente el video como que no no le querían dar el video supuestamente a Santiago Macías no sé si es cierto si no es yo sé que una en una página yo lo vi fue ayer pero yo dije no yo voy a hacer un en vivo y voy a hablar respeto de eso ustedes no se han dado cuenta que yo no he estado subiendo casi videos sin más lo que yo he estado haciendo en vivo en mi canal de YouTube porque ya me conviene ya me mandan mis regalitos, mis limones y yo no lo voy a decir a usted es lo que yo le digo a ustedes mis limones yo quiero, ustedes saben yo estoy trabajando porque yo quiero quitarme estos chichos ¿y con qué se quita eso? con esto entonces me conviene ya mi chica, mis limones, mis limonas me dejan un regalito, claro cuando yo hago esto en vivo por eso que yo estoy allá mis limones en mi canal de YouTube que no me doy por nadie, en vivo y en vivo ay no mi amor hay que guardar esos billullos para quitarse uno estos estos chichos el punto es por donde voy, donde me quedo y donde infiesto, mis limones nada, ay cuántas pastas, no sé quién es especialita comiendo pasta, mis limones lo que pasa es que cuando yo soy campesina, yo soy el cibao he hablado con la i y entonces yo para no meter la i cosa que yo no sé porque no es que yo me sentía mal porque cuando yo te molesta menciono la i con la i la meto y la meto, no importa no importa que yo tenga otro país, que yo abra otro idioma yo la meto la i, mis limones eso no se, eso no se olvida entonces yo también era especialita imponiendo la i por eso cuando ustedes ven que yo no estuve un video ustedes vengan y comió pasta así que no se sorprendan antes de que vengan, ay yo se lo digo primero ya metí una i y comí pasta nada mis limones así va la situación con todo eso que yo le he dicho, también hablé al respeto de un chico que Juan Domínguez también ya yo hablé al respeto porque cuando yo hago en vivo en mi canal de YouTube yo también muestro otro teléfono le voy mostrando los videos de lo que está pasando y le muestro la cara de la situación de lo que está, del tema que yo voy a hablar y luego ya después pues ahí empiezo a debatir tema, comir limones ellos me escriben, yo le contesto quizá luego que ya en vivo que ya el video se termina yo como quiera dejo ese en vivo ahí ese video ahí y no se muestra lo que la persona comenta pero en realidad sí la persona, mucha persona pues sí comenta y escriben, yo le contesto y por lo tanto me mandan mi regalo también porque están aquí gracias a mi limones pello yo lo amo ¿qué me iba a decir mi limones? estoy aquí en la terraza miren estoy con Tropical miren esta negrota espérenme miren como está miren Tropical estoy como si fuera en Dominicana Tropical así como yo el tiempo muy bonito ¿qué dice? Karikatara no entiendo Karikatara que es es un hombre ¿de dónde? yo no sé ni de dónde es el nombre mi limones pues miren estoy así Tropical me quité las extensiones como les digo pero cuando me canse del afro este es mi pelo natural y soy Pesha con intenciones sin extenciones soy Pesha por lo tanto nada le decía también que me quité las extensiones ayer me fui a montar bicicleta sudé como un caballo pero tú sabes que es azúcar 1 mi limones me metí por ahí por uno monte y por ahí me acordé mientras yo iba en esta bicicleta solamente decía uy en mi campo yo no tenía bicicleta yo no tenía no usaba esta yo me acuerdo que en el campo mi primito cogían una bicicleta mi limones sin freno y yo di que quería montarme ahí un día miren me voy por todo todo eso cacahuales y ahí tengo toda esta marca una bicicleta sin freno imagínense ustedes mi limones imagínense ustedes pero que en los campos imagínense en los campos lo que había burro burra no había bicicleta no no mi limones entonces mi primito sí con una bicicleta que le guste yo le voy a dar un bocado de comida y yo le da yo le da un bocado de comida a mi limones y ya yo me montaba en esa bicicleta ay por eso que yo digo que yo mi bicicleta no no doy por nada yo me voy por ahí es como un montandar yo mi bicicleta esta bicicleta para mí es un Mercedes-Benz y no cualquier Mercedes-Benz no cualquier lambón ay no de verdad mi limones lo bueno es miren ayer yo monté bicicleta como te vieron que le subí un video me subí unas cosas de deporte cuando llegué a casa mi limones me monté estas extensiones eso estaba así que se podía imprimir porque yo me pongo mi caco de protección y eso es bueno porque eso evita de que tú pues si te cae que no te rompe como le digo yo los dientes porque te imaginas tú de dentada no no queremos verlo así o si te da un golpe si te cae te puede dar un golpe en la cabeza por lo tanto eso no te puede hacer bien por eso es importante que tú ponerte tu caco de protección y eso es lo que yo hago cuando yo digo no mi amor que yo ponía la figura no ahora si es que tú vas a montar bicicleta porque aquí se usa también aquí se usa que la persona monta bicicleta no se pone en caco de protección usan bicicleta así como para andar a ciudad para esto pero a mí me gusta montar bicicleta para yo montar o sea para yo sudar porque yo lo hago de forma de deporte no para yo andar de que figureando ahora si yo me pongo un pantaloncito corto o una faldita corta un vestidito corto y bueno y me suelto mis melenas y yo digo bueno me pongo un maquillaje aunque era un poco maquillaje pero tengo mi pelo suelto pero yo monto es por hacer es como deporte si me entendéis me entender o no me entender por eso es milimones coño ahora esa gente están ahí hablando porque yo tengo una terraza ¿no verdad? entonces ahí se paran ahí no se pueden mover para otro lado díganme ustedes milimones ay que me ponen como la gente como este el punto es donde yo quería ir para no deviarme es que le puedo decir milimones nada que por eso entonces cuando llegué ¿qué hice? yo dije no hoy la temperatura ayer estaba a temperatura bien de autodescente bien caloroso hoy también la temperatura está aquí bien caloroso entonces yo dije como me lavé el pelo anoche me quité las extensiones pues yo dije no, no voy a ay no no voy a coger caliente ay no porque el pelo mío si yo hago así me paso el blober se pone lacio de una vez y por eso con las extensiones incluso mi compañera de clase que por cierto estoy de vacaciones limones ellas pensaban que mi pelo era natural o sea que las extensiones yo digo no yo tengo un ticin y qué porque no porque cuando yo me paso el blober el pelo me queda por aquí el mío ¿sabes? es el argaz o sea que ni parece que yo uso extensiones que dice hoja ay dios mío delante del del cortado no se puede mencionar su agua es que tengo tanta marca de la bicicleta ah sí es verdad yo tengo mira después yo me fui a vivir con una tía mía al pueblo de Cotuí y yo me acuerdo que hay una persona que iba allá mi tía tenía una fritura y había una persona que venía ahí a mí me encantaba mira yo del oye del campo del campo me fui a vivir un tiempo al pueblo de Cotuí y había una persona que tenía un triciculo que ponían la fritura las cosas antes y yo ay yo quería manejar pero yo no podía yo no soy yo y ese fue como mi sueño siempre de yo aprender de montar bicicleta oigo yo no bicicleta la gente cuando yo estoy así la gente me ve y eso es como wow pero esta es una creta y se quedan así casi todo el mundo ¿sabes? suiza ¿no? y se quedan así tanto mujeres como hombres también como yo lo que pienso es que a lo mejor son personas que también le gustan eso de deporte o quizá en un momento o antes no sé y yo me siento o sea es como que yo lo vivo cuando yo monto esa bicicleta yo lo vivo me siento como como en el aire y por eso es una de las razones que yo dije esta es esa extensión ¿por qué yo no estaba montando mucha bicicleta? yo no le estaba subiendo fotos en la historia así porque yo dije ay Dios mío el pelo se me va a sudar entonces yo le digo si yo voy a montar bicicleta es para sudar es para que de verdad y cuando yo empiezo y cuando yo empiezo ahí a montar bicicleta mi limones el cuerpo de una vez me coge forma porque yo me meto en lugares subo su vía y esto me meto en lugares que yo sé que tú haces fuerza a la hora ¿saben? o sea lo que quiero decir es que me voy me pongo como es como un desporte ¿no verdad? y nada mi limones entonces lo que quiero decirle es que eso como dice el que le gusta montar si te gusta eso de deporte eso es algo que cuando tú sientes que otra persona le está hablando tú dices ay porque es tu pasión es igualmente la persona que le gusta pues el juego la pelota fútbol y dame esquema también otras clases de deporte y eso la persona como que wow la carrera de auto también y muchas otras clases como que aquí se usa mucho que eso es en el hielo y también pues otro más deporte hay muchos 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 pero el biciclismo eso me gusta me gusta mucho la bicicleta cuando yo veo personas así que están montando bicicleta y me da como una como una cosa me gusta de verdad pues bien entonces nada cuando yo estaba en el pueblo ¿no verdad? hay una persona que tenía una monta en bar que van como así y yo yo me quería montar en esa monta en bar y yo no sabía montar bicicleta porque yo venía a Máginese del campo que yo lo que me montaba era un burro cuando yo paro los cacaos y le digo yo a esa persona le digo yo ay dame una vuelta dame una vuelta en la bicicleta y le dice ¿tú sabes manejar? yo le digo sí yo sé manejar sí yo sé montar bicicleta bueno sé montar bicicleta manejar yo no sé si lo mismo le digo yo sí yo sé pero mentira yo no sabía montar bicicleta mi limones cuando me presté esa bicicleta mi limones en una calle de Cotu y esa carretera era una pista porque ahí en ese entonces cuando vivía donde vivía la tía mía en ese lugar era una pista donde vivía la gente de Villa y ustedes saben y esa calle era uff y yo mi limones cojo mi limones le digo yo a esta persona que sí para que me apretara la bicicleta y no cogiera miedo le dije yo que sí que yo sé manejar que o sea que yo sé montar bicicleta cuando yo mi limones lo que estaba acabando de llegar del campo que no sabía montarme me monté como dos veces y fue una sin freno que me comí todo eso cacahual y café de repente para no cansar el cuento de repente mi limones pues arranco yo mi limones y me presta la bicicleta esa monta en bande esa que tiene los cachos como así que cuando tú lo agarras lo tiene así yo arranco y me fui en la bicicleta uff ay mi limones si le cuento y le digo que me comí una calle con to que tengo la marca tengo mi raquiña miren tengo mi raquiña para que ustedes vean miren donde tengo aquí yo pienso aquí aquí yo tengo marca de los cacao también cuando me montaba yo sé que yo siempre he dicho que yo soy campesina pero sí tengo una marca por acá yo no sé por más poca poca raquiña tengo yo el cuerpo mío tan limpiecito para yo ser venir de un campo tan traviesa que era yo que me montaba me subía en lo cacao y todo esto ay dios mío nada y ajá miren aquí tengo donde donde más tengo una marca sí yo pienso que por aquí también tengo marca en fin me hice diferente marca pero no marca de promoción marca de guay de cuando caí de esa bicicleta de esa montambar fue así en esa pista mi limones ahí estoy yo guay guay porque eso sí a mí me hacían así un piquito y yo estaba allá los gritos guay guay y el mocoso y la guiñerío y nada mirir mones pues le cuento si le digo para no cancelar el cuento y nada y después me dice la persona que me prestó la bicicleta pero tú me dijiste que tú sabías montar bicicleta y el cielo para que me lo aprendieran porque yo quería montar bicicleta y le digo que me comí esta calle que gracias a dios pensando yo y analizando ahora que yo eso yo lo aprendí aquí porque le digo la verdad donde yo aprendí a montar bicicleta fue aquí te lo van a creer con la primera que yo aprendí a montar bicicleta está allá abajo yo no sé si el vídeo que yo subí no sé si de lo que están aquí si me siguen mi canal de youtube que yo subí el vídeo más completo en mi página en facebook que de lado atrás cuando yo estaba grabando antes de yo salí pues yo de lado atrás viajó bicicleta en esa bicicleta porque yo aprendí y cuando yo me monto en esa bicicleta en un lugar para yo aprendí a montar bicicleta para luego entonces comprar esa que tengo luego que yo aprendiera a esa bicicleta me dio así tan allá mismo ya ustedes saben que hasta botea está sangre ay dios mío yo tenía esto miren un dios mío le cuento y le digo mi limón espero eso en verdad cuando me pasó eso porque era cuando estaba pues probando para montar para aprender a montar bicicleta no yo después como que yo dije ay dios no quiero montar bicicleta porque le cogí miedo pero después yo dije no yo era tan tan menor como yo miren para que ustedes creen que no saben como que no ven porque yo no sabía montar bicicleta yo pensaba cuando yo veía esa bicicleta si yo decía ay dios y como la gente monta bicicleta y yo me imagino está montada en dos ruedas cobarde o sea era cobarde y nada mi limón es porque no sabía montar bicicleta entonces ya que yo me di ese golpe ahí ustedes saben yo aprendiendo a montar bicicleta yo ahí pero aún así yo no me detuve yo dije no yo tengo que aprender y de acuerdo yo que la primera vez que me estaban enseñando la segunda vez que ya yo estaba bien pues montando y esto ya y yo dije ah no ya espérate cuando ya yo le di sola sin miedo yo dije ah no ya espérate ya siempre fue mi me gusta montar bicicleta fue mi sueño de montar bicicleta ahora voy ahí vamos con todo y nada ya después que yo aprendí mi limón eso sí ajá luego que yo aprendí a montar bicicleta me fui pero aquí mismo en la suiza porque saben que aquí hay mucho muchos lugares y más donde yo vivo es un lugar que hay muchos lugares pues aquí la persona monta mucha bicicleta incluso muchos especialistas en montar pues bicicleta vienen por esta área a montar bicicleta porque hay muchos muchas áreas verde y así no y nada el punto es que si después que ya yo aprendí a montar bicicleta claro que aprendí no si me fui dos veces no lo voy a decir que yo no yo con la suña porque es alguien que me encanta de mí mi sueño larga espero que no es como estas es más en el aire y esto es que indes que hay spiene ¿Qué pasa? 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 No, es que es Manti. ¿Dónde dice Manti? ¿No? ¿Hola? ¿No? ¿Y si no? ¿Qué pasa? «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No quieres mover? No, es más dos. ¿Crees que planeje 7 semanas está? No, 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 no. No, no, no. Ella está jugando con sus amiguitas y yo decido una hora es una hora. Entonces ahora me está diciendo que quiere ir a jugar con la niña. Ah, quiere ir a jugar porque hay una amiguita que vino a jugar. Le preguntó que si podía venir a jugar con ella porque ella está jugando con agua y eso en el patio, en la otra terraza. Y yo le dije que sí. Ella viene y me pregunta que si le doy permiso que la niña pues juegue. Y yo le digo, bueno, está bien. Pero ahora la niña mía quiere ir sedique para el parque cuando sabe que está de castigo. Entonces ella piensa que como estoy haciendo un directo, ella piensa que igual decía, ay, sí, no. Porque ellos son así. Yo sé que usted también era así. Yo también. Aprovechaba que estuvieran hablando para venir y que, ay, sí. Y pensaba, pero yo le digo, no. Yo le digo que no, que no. Bueno, nada, pues continuamos con otros temas, milimones. O terminamos con el tema, ¿no? Nada, resulta y acontece, milimones, que eso pasó y luego después que yo sí aprendí a montar bicicleta, así yo con mis uñas, como decían, para ver, tengo buena memoria, no se me olvida. O sea, yo a mí me gusta, yo así, con mi uña largota, milimones, yo me voy montando bicicleta. Y cuando yo hago así, ustedes saben que tú tienes que hacer así. Si tú vas doblando, tú tienes que hacer así. O sea, tienes que soltar con una mano. Al principio, esa era la situación, mío, el mío, porque yo no sabía sacar una mano. Perdonan ahora que yo estaba montando bicicleta. Y yo decía, ahora, entonces. Y nada, después fui aprendiendo en lugares que no habían auto, así, en lugares. Como aquí hay muchas cosas de naturaleza. Pues así pasó. Entonces, nada, pues así lo hice. Y resulta y acontece, milimones, resulta y acontece que nada, después, pues, una vez yo me, yo dije, voy a aprender en este lugar. Y así lo hice. Pero una vez que le decía en un lugar que era una baja, yo, ¿saben a qué yo le tengo miedo? Yo me gusta más la bajar, la subida, subirla, que la bajar. Les soy sincero. A mí me da igual subir que, uy, que no pueda, pero yo pongo mi mente así, tengo que subirla, tengo que subirla y la subo. Pero cuando es una baja, sí le tengo miedo. Yo no sé si a usted es así, si a usted le gusta montar bicicleta. Y si a usted le da miedo, pues, la bajada a mí me da miedo. Entonces, como yo estaba empezando, resulta y acontece que yo voy en esa bicicleta, milimones, bajando. Y, ¿saben qué pasó? Ya como que yo perdí ahí, como que me dio miedo. Y entonces lo que hice así, en vez de la bicicleta bajar para abajo. Yo dije, no, me acuerdo yo que tenía las uñas, tenía las uñas así hechas. Y llegué a lo que hice así, que puse la bicicleta así, y me fui, me fui, me fui del otro lado. Y me fui como para donde está la montañita y cosas así. Y nada, ya caí milimones como una guanábana. Pero, no me hice nada, porque yo fui inteligente. Yo dije, si me voy para abajo, cuando una vez me voy a comer todo por allá abajo, iba a ser peor. Mejor me tiro a la derecha o a la izquierda. La sombrilla. Me tiro a la izquierda, y donde está mucho matorrales, me piercele. ¿Manti? Sí, ¿manti? Y nada, y así lo hice, milimones. Entonces me caí así, lo único que me apoyaron en una matita que hay aquí, que quizá un día, cuando esté montando, pues, bicicleta, pues, le muestro, le muestro un poco, para que vean una, que viene siendo como un poco pringamosa, lo que son de campo saben, pringamosa. Porque ustedes saben que yo soy campesina, orgullosa, me siento como orgullosa, que soy campesina. Cuando yo estaba en mi campo, pues, cuando estaba en los cacahuales, que café, que toquilo otro, uno encontraba como pringamosa. Ay, cuando esa pringamosa se te, pringamosa, ¿no? Cuando eso se te pegaba en esa pata. Ay, cuando esa pringamosa se te pegaba en esa pata, milimones. Uno quería ver como pajarito. Y nada, milimones, entonces, yo lo que dije, bueno, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, me tiré ahí, y sí, esa hojita que viene siendo parecida a la pringamosa, que cuando se te pega, hola, milimón, cuando se te pega en la piel, eso tú, te da como un raquiñita, raquiñita. Y eso, ese tipo de planta, pues, suele tú encontrar aquí a la hora de tu montar, pues, bicicletas y te va a lugares, pues, de naturaleza. Como le digo, que donde yo vivo es un lugar, y me gusta, porque, como le digo, soy campesina. Y nací, nací en un campo, y realmente me siento orgullosa de ser campesina. Por lo tanto, la diferencia de cuando tú vives en lugares así aquí, en este país, es más bien para los niños, es más bien para la educación. También es, si a ti te gusta montar bicicleta, como por ejemplo, para, como yo, es bien también, incluso para tú hacer cierto ejercicio, como correr, que también ustedes saben que yo he subido videos también corriendo, eso porque me gusta, me gusta, me gusta. No lo sé, milimones, quise venir compartir este chimesito a ustedes, un chimesito saludable, aparte de lo que les mencioné anteriormente. Y ahora pienso que, no sé, quise venir a hablar un poquito con ustedes, ya que tenía mucho que nos hacía en vivo por aquí, ¿no? El punto es que yo sé que muchas personas le gustan, hay muchas personas que le gustan montar bicicleta, otra persona no le gusta, otra persona quizá le tiene miedo, porque esto, pero, si tú lo haces como yo, si te gusta, pues dale, monta bicicleta. Claro está, tiene que tener cuidado. Vuelve y se lo voy a decir, milimones. Ponerte, no esté pensando en que porque tú y que hay, porque hay, que yo soy profesional montando bicicleta. No, 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 no te querría que porque tú seas profesional montando bicicleta, tú no puedes pensar que un día tú te puedes caer y te puedes romper el cocote o los dientes. Pero si tú tienes tu cargo de protección, déjeme decirle a alguien de una persona conocida por acá. Miren, él es el novio de una chica conocida, muy conocida, de una amiga. Resulta y acontece, milimones, que la chica, su novio, ella es suiza y su novio es de audria. Ahora, él estaba montando bicicleta. Pues, ¿qué pasa? Él montando bicicleta, milimones, yo no sé si él tenía el caco, si él tenía el caco de protección. Sí, ustedes ven que yo también uso mi gafa a la hora que estoy montando bicicleta. Porque eso evita que si un pajarito, a la hora que tú estás montando bicicleta, si tú estás haciendo deporte, bicicleta, porque hay diferentes clases de monta bicicleta, vuelvo y lo digo, bicicleta para tu paseal, para tu ají, bicicleta para hacer deporte, que es lo que yo hago, que tú no te metes por monte, montaña y todo eso. Es totalmente diferente. Por lo tanto, tú no sabes si tú puedes usar, o sea, si tú usas tu gafa, que es la que ustedes ven que yo uso, gafa especialmente para tu monta bicicleta. Si algún pajarito, a la hora que tú estás subiendo, que estás bajando, pues tú sabes que tú no vas a tener miedo que ese pajarito se te va a entrar para los ojos y que tú puedes, tu guñata, balea, no sé cómo te lo quieras llamar, y después que tú te puedas ir para abajo. Y así es, mi limones, entonces pasa ya con... Entonces pasa y acontece, mi limones, que nada, lo que pasa es que me está comentando, no sé, no sé, no es que la daña quiere... Me está diciendo que sí, dura un poco, un ratito más jugando. Y nada, para no dejarlo por mitad, porque no me gusta quitarme por mitad. El punto es que la chica, mi limones, pues ella se cayó, el novio el novio de la chica se cayó y se rompió el ojo casi se le hundió pero gracias a Dios lo operaron y todo la operación quedó bien pero luego fue montando bicicleta porque subió su vía se faturó un brazo lo tuvieron que operar del brazo porque aquí se usa hay mucha montaña ahora que la persona está montando bicicleta porque aquí es sumamente la montaña y esto y entonces la persona que le gusta que es la pasión de montar bicicleta si es su pasión de montar bicicleta si van por montaña, por lugares ya ustedes saben y él montando bicicleta el punto es que tuvieron que llamar a la ambulancia tuvieron que llamar a la ambulancia el ojo se le cosa y si él no hubiese tenido el capo de protección el doctor dice que es posible que él hubiera podido operar hasta la vida porque el golpe prácticamente él se lo dio en la cabeza nada a él operaron todos los miligones pero le cuento y le digo que luego que él se cayó de esa bicicleta ha quedado y que con medio rotutú medio rotutú como es en mi campo y así mismo pero que le estoy diciendo que importante miligones es muy importante también otra cosa que cuando usted vaya a montar bicicleta es muy importante de usted también miligones llevarse su teléfono no y que hay que yo vaya a montar bicicleta no llévese su teléfono bueno yo me lo llevo para tirarme foto también y esto para ti pero también saben por qué es importante porque si usted se cae pero que bonita yo me veo como que me encuentro bella si no ay Dios mía me encuentro bella es que estamos bella con extensiones y extensiones con nada lo que quería decirles miligones que si usted tiene que llevarse su teléfono porque si usted se cae miren esa persona que él se cayó una persona que le estoy diciendo el novio de esa chica si no hubiese tenido bueno él fue a montar con un amigo si no hubiese tenido el teléfono ya tuvieron que llamar la ambulancia la ambulancia fueron a buscar yo tengo una carta que esa carta es bueno eso será en otro video se lo digo el punto es miligones que llamaron la ambulancia la ambulancia fue lo llevaron al hospital lo operaron duró yo no sé que tiempo duró un buen tiempo en el hospital porque fue fue una baja ya ustedes saben que él bajó que se comió todo eso por ahí si hubiese sido en dominicana un campo de eso por ejemplo en el campo de hecho se comió todo lo que ha o lo que ha o no sé pero bueno voy a dejar este en vivo hasta aquí ya le hablé de chimesito ya le hablé de de yuca de ñame le hablé de mi historia de cuando me caí de la bicicleta le hablé de aquí del biciclismo si te gusta o si no te gusta me gusta no sé me gusta ok así que nada espero que le guste este en vivo lo voy a dejar a ti misma bye lo quiero mis limones les deseo que tengan un excelente feliz un excelente feliz viernes o un excelente ya vamos a decir feliz un excelente feliz quinta semanas ay cuánta pastas semanas semana pues saben que aquí estamos de vacaciones pero también casita porque ya yo se lo he dicho en mi canal de youtube que pronto estaré yendo de vacaciones a un país será como una sorpresa voy a estar haciendo vlog allá voy a hacer vlog para luego editarlo y subirlo a mi canal de youtube en mi página también ustedes pero saludos y en mi canal de youtube siempre los videos lo subo más y la gente seguirme por allá y gracias tengo que agradecerle también a la persona que me están siguiendo aquí a mi limones pecha ay pecho gracias gracias por estar siguiendo esta boquita pero dulce bendiciones y excelente tierno mi limones que la pasen bien y recuerden ser buenas personas porque cuando tú eres buenas personas así vienen buenas personas hacia ti lo amos lo quiero bye a todos siempre para tumbar el en vivo es aquí bye bye ¡Gracias!